Vale, ahora vais a abrir vosotros toda la rata, a ver que toca Me parece bien Id abriendo, id abriendo, yo confío en vosotros Confío en vuestra mano Hay que abrir uno con monedas del FIFA No, 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 no Eso es hijo de puta No, los hijos de puta sos vos que nos estabas haciendo abrir a vosotros para que nos funen a nosotros Para que nos toque una mierda Pero te imaginas que te toca algo bueno, eres en Eru Y ahora mismo Mira, si toca hoy un Toti Invito a la cena de esta noche Comemos Kobe Hoy caviar Caviar y Kobe Voy a tocarlo con la nariz Invito a la cena de esta noche, pero 100% A ver, ¿Puedo ir al argentino? Ahí está Si no sale nada, eso Un fueguito, bueno, español de nuevo, hay mucho español No servís para nada Argentino trucho No sirve, no sirve A ver, ¿Cómo vendo todo? Vale, leas al L2